Pero si de atacar se trata, ¿qué tal Andrés Manuel contra la sociedad civil? Entonces por eso no avanza, yo ni debería de estarles dando consejos ¿Consejos? Parecían ataques, ¿por qué la energía que utiliza este inútil que vive en Palacio Nacional no la ha utilizado en pacificar el país? Otra cosa fuera, pero para nada, al contrario, ha llegado al grado de agradecer a los capos por portarse bien Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos y que yo también quiero que él comprenda mi situación Yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel Yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia Y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso Oye, espérate, ¿ya te diste cuenta de lo que acabas de decir? Ay, nomás faltó música de fondo, inspiradora Sereno, moreno Pero no crean que nomás Andrés Manuel le agradece, también le mandan sus recaditos A las ocho y media, ocho de la noche, fue puesto en libertad, este, Ovidio Y se reportó con su familia, ¿sí? Entonces, este, a partir de ahí, pues quedamos todos tranquilos A nosotros se nos comunicó como a las cinco de la tarde Ya el licenciado Juan Pablo ya tenía listo el amparo Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer Esperando la decisión del gobierno, ¿no? Del gobierno mexicano Y el mensaje de la familia, incluida la señora madre ¿Sí? María Consuelo Bernarda Armida Y la propia madre de De Ovidio Griselda López Es un mensaje Muy corto De agradecimiento Al presidente de la república López Obrador A su equipo De seguridad nacional Y bueno, pues Muy, muy agradecidos Toda la familia Muy contentos Ya él está en un lugar seguro Y todavía el señor se queja de Pienso que fue un error Este Lo de las autodefensas Porque el estado Está obligado a garantizar la seguridad Sí, la seguridad Pero no dijo de qué lado